¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a otra video reacción señores Hoy vamos a reaccionar aquí a una partida de los chicos de 4IM Señores, uno de los mejores equipos de la Liga China Ya saben pues que la Liga China no tiene nada que ver con nuestro competitivo La Liga China está pues en lo más tope, en lo más alto señores Donde hay mercados de fichaje, donde hay de todo No es como pues nuestro competitivo que pues Oye, ni mercados de fichaje, cualquiera se puede ir En cualquier momento, pues bueno, aquí los chicos Sí que tienen un mercado de fichaje Y realmente es increíble el mercado de fichaje Que tiene la Liga China señores Desde 500 mil dólares Hasta 2.5 millones de dólares Por un jugador señores en PUC Bueno, no en PUC Mobile, en Game for Peace Es increíble el competitivo que tiene esta gente en China Es increíble lo que se mueve Imagínate tú pagar desde 500 mil dólares A 2.5 millones de dólares Por una transferencia de un jugador a otro equipo Es realmente brutal señores Así que vamos a reaccionar a esta partida De los chicos de 4IM Estamos viendo 28 meses Caen en Puerto Paraíso Les cae gente También de ahí que les va cayendo el equipo A todos los chicos de acaso Están dando sus instrucciones A muchos equipos les gusta Puerto Paraíso En la última reacción a Bigetron Vimos que también estaban cayendo en Puerto Paraíso Y es que es un spot muy bueno Tiene un muy buen loot Y aparte que al ser Miramar Señores, muchas veces la zona tira Como acogiendo todos los leones El centro Entonces Puerto Paraíso es un muy buen spot Para rotar o por derecha O por izquierda de la zona Es muy buen spot Estamos viendo la clase de botones Que utilizan Yo la verdad nunca supe Por eso no soy jugador profesional Soy manco profesional Porque mira ellos con esos botonzotes Como juegan amigo Y yo soy muy torpe Al colocar toda esta cantidad de botones aquí Y solamente mover la cámara Es que soy muy torpe Pero bueno, mira ellos como juegan Siempre con Casi con este HUD La mayoría de jugadores competitivos Juegan con este HUD así Un espacio para la cámara Para mover la cámara Y pues Pegadito los botones altos Y eso E inclinaciones Que lo colocan con este mismo Los dedos muy chiquitos Estamos viendo aquí Que hace el primer noqueo Recuerden que la liga china Es en primera persona En primera persona Lo más importante Es el pick Que tú llegues a tener Ya lo veo saltar Rápidamente lo tumba Uy, que vergisa Le pegaron amigo Bueno, es que no tiene casco Muy rápidamente Vean como piquean En primera persona Vean como piquean En primera persona Es muy importante Para uno que Que directamente Llevamos jugando Casi dos años y medio De puro De pura tercera persona Es muy jodido Jugar en primera persona Pero muy jodido Los killsitas que lleva Ya llegó todo el equipo GG Pues GG Terminan llevándose al equipo Que les cayó ahí Como digo Primera persona amigo Es que es muy guapo Primera persona Pero es un dolor de cabeza Si llevas tantísimo tiempo Sin jugar Este juego En primera persona amigo Agarre Casquito pues Bastante jodido Veinte meses chinos Que debe ser la gloria Señor Los veinte meses chinos Es muy jodido Es muy jodido Gente Sientes que andas Muy manco Cuando estás conduciendo En primera persona Es muy jodida La conducción En primera persona Loco Si no estás acostumbrado Es que vales para pura verga amigo Eso de que cambies la cámara Para ruchar Y eso pues no tiene nada que ver Mi gente Jugar una partida Totalmente en primera persona No tiene nada que ver Los invito a que emparejen En primera persona Y traten de jugar Para que vean Como se van a sentir Se sienten como Como se dice gente Te sientes Que te van a dar Por la espalda Y como no puedes usar El ojito Para ver para atrás Es como que te sientes Desprotegida A la espalda Por lo menos así Lo siento yo Cuando andas en primera persona Bueno ya vio auto Ahí Ya vio rotación No la verga Que crítico Le metió No Que clase de crítico Le acaba de meter Se le fue la zona Obviamente toma el buggy Van a empezar con la rotación El número uno Parece que es el IGL No sé si es él No sé quién No sé si es él No, él es el 2 Es el 1 Mito rápidamente Tampoco es que digas Uy, no se le mueve La por cuatro Pero bueno Es que el recoil En Game for Peace Es mucho más distinto A la versión global También lo digo Es algo distinto Tampoco es que sea Muchísimo más difícil Pero sí es un poquito Distinto Se siente bastante distinto El recoil De la armas En Game for Peace Bueno No me siento tan mal Yo conduciendo Vemos que él marcó Otro lugar también El número uno Había marcado un lugar Y él A la verga A la verga Le pasó por encima No sé si ya los había visto O no Pero observen Agarra el auto Se va a movilizar Ya sabían Ya sabían Dónde estaba Sabían dónde estaba Tiene a dos ahí Hace una maniobra El equipo termina Noqueando uno Le puncharon una rueda Bueno, dos ruedas Creo que le puncharon Sí, le puncharon dos ruedas Esto se utiliza Actualmente en nuestro competitivo De que esté el humo Y pasas con el auto Por el humo Y atropellas A una o dos personas Claramente mayormente Todas las estrategias Que usamos en el competitivo Nuestro Por así decirlo Salen del competitivo Chino Sabes Ves como Los chinos siempre inventan Nuevas cosas Gente Los chinos siempre inventan Las nuevas cosas Y nosotros pues después Aquí en el competitivo Las terminamos aplicando De cuenta que Mucha gente En el competitivo actual Trataba de utilizar La UMP Porque los chinos La utilizan muchísimo Pero es porque La versión china Estaba un poquito bufeada Ahora mismo Han bufeado también La UMP En nuestra versión Y se utiliza muchísimo También ya Lleva cinco eliminaciones Veinte personas con vida Le están pegando Ves como 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 Quedan poquito Chino Pero es que Son muy agresivos Los chinos son Muy agresivos Amigos Siempre están Splitados De a dos O de a uno Cada uno En su esquina Del mapa Y tirando Vergasos Los chinos Son muy agresivos Lleva 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 Ves como El competitivo de Chino tiene una agresividad increíble, amigo. Están todos jugando en la misma casa, eh. Allá está jugando otro, mira, de ellos. Él está aquí, están en una casa gamer. Estos ya son equipo, pues, que... ¿Has un nivel realmente creíble? ¿Cuál es el nivel de la liga de Chino? El 4L. ¿Me puede ser aquí? Ok, a.g. y. ¡A.g. y. ve una gaza, otra vez una gaza. ¡Y. y. 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 ¡Viene la mano, ¿verdad? ¡Viene la mano, ¿verdad? ¡Viene la mano! ¡Viene la mano, mira! 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 El 3 tiene zona, está moqueado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!